Pero yo les cuento de Ricky Martin. Ay, porque debería venir aquí de verdad a manglarnos o a hacer algo, caray. Pero bueno, ustedes ya saben que además de ser una estrella internacional, pues es padre de Mateo y Valentino de 12 años, Lucía de dos y Ren de un... ¿Ren o Rin? Rin, yo creo, ¿no? ¿Ren? Pues yo como no pasé por el mundo en inglés de Disney, no sé. No ha de ser rr. ¿Ren? Inglés sin barreras, con barreras, con barreras. O follow music, eso nos tocó a nosotros. Pero bueno, Ren de año y medio. Pues en medio de la pandemia, su mayor preocupación justamente era la salud mental de sus hijos. ¿Y saben cuál fue su mejor medicina para la ansiedad? No. Tome nota. Pues la medicina fue la música, que qué bueno, ¿no? El trabajo. El mismo lo declaró en varias ocasiones, que sí, el estar en su casa al principio, qué padre, tus hijos, tu espacio, y luego ya te empiezas a desesperar. Cómo no, por supuesto. Ya después ya no sabías ni qué esquina aspirar, ni qué cortina cambiar. Y bueno, pues hay personas como que se afianzan de la música, otras de la oración, otras del ejercicio. Cada uno, bueno, pues... Otros de la comida. Sí, exacto. Otros de chupe. Pero no me mires, no me mires, no me mires. Pero cada uno, pues ahora sí que se afianza de algo para salir. Pero también te voy a decir una cosa. Y mira, que admiro mucho a Ricky Martin, porque también es alguien que se preocupa por los demás. Pero no es lo mismo vivir ansiedad en una mansión, con alberca, con personas que te ayudan, y con una cuenta bancaria que te da tranquilidad a estarte donando los dedos, quedarte sin trabajo. O sea, sé que cada quien vive su vida y no tienes la culpa de lo que le pasa a los demás, pero claro que no es lo mismo ese tipo de ansiedad. Es mucho más alivianado tener ansiedad siendo millonario en una mansión sota que tener ansiedad en un departamento chiquito, ¿no? Pero yo creo que da igual, porque eso es un... Bueno, esa es mi opinión. Entiendo lo que ustedes dicen, pero al final son estados emocionales. De acuerdo. Y J Balvin demostró lo mismo. Entonces, ahí no depende de cuánto tengas, sino de cómo te sientes, pienso yo. Porque uno podría pensar, tienen todo, no tendrían por qué estar así. Sin embargo, cuando algo te altera la parte emocional, a veces no hay... Sí, porque al final es salud mental. No es de dinero, pero es muy diferente el no tener trabajo, o cómo voy a alimentar a mi familia, que tener hasta cierto punto esa tranquilidad. Y tú identificas bien a los hijos de Ricky. El de los lentes, el que usa lentes, ¿quién es? Es Mateo. Porque cada vez le noto más parecido a Eduardo Verástegui. A ver, sí. ¿Eso qué significa, Caffi? Pues es que ya ves que dicen que cuando hicieron, ahora sí que el vientre en alquiler, hicieron el revoltijo del esperma a los dos. ¿Ah, en serio? O sea, sí, claro. ¿De qué hubo relación entre ellos? A ver, pero espérate. Sí hubo relación entre Ricky Martin y Eduardo Verástegui. Y eso fue muy sabido. Y que el semen, y que el semen, ¿cómo se llama? De probeta. Bueno, ya ves que yo no entiendo muy bien los términos, pero cuando ahora sí que el vientre de alquiler, que hicieron este... Inseminación artificial. Ajá. Es que como fueron dos bebés, no sé cómo es el asunto. Es que pudieron, o sea, ahí va la experta. No, no es cierto. Pudieron haber fecundado un óvulo con los niños de Eduardo Verástegui y el otro con los pequeños de Ricky Martin. No, y observen al niño, tiene los rasgos de Eduardo Verástegui. Ahí sí, yo no sé. Observen bien. A ver, me voy a fijar. ¿Pero de qué hubo relación entre ellos? Sí, en el pasado. O sea, ¿lo hubieron? Sí, claro. Pero nunca aceptado por Eduardo. No, yo ya les conté que Araceli Arámbula de su boquita me lo dejó un día. Nos lo contaste. Dijo, ese que está cantando ahí, o sea, Ricky Martin me quitó a mi novio Eduardo Verástegui. Que por cierto, permítanme, este, mandarle las condolencias a la chule, porque falleció un primo, falleció un primo de la chule, muy cercano de esos primos que son como hermanos y pues el cáncer, el cáncer este, le arrebató la vida. Un beso para la chule. Y hablando de el que le baja la pareja al otro, Luis Miguel le bajó a Araceli Arámbula a Fernando Colunga. ¿En serio? Ah, claro. Yo estaba en Acapulco, Araceli Arámbula estaba aquí, me pasa a Fernando Colunga, esa noche se va al Baby O, y al otro día la vuelvo a ver, y esa noche conoció a Luis Miguel. Y quien también le mandaba flores a la chule, muchas, y seguidito era Alejandro Fernández. ¿A poco? Le mandaba flores, nunca salieron ni nada, pero le llegó a mandar flores, porque ahí fue muy conocido que ella estaba grabando una novela y le llegaban arreglos de flores. Es que es guapísima. Sí, cómo no. Y si no te llevo rosas, de seguro te las gana.